¡Que le va preciosa! ¡Pa' que se acuerde! No puedo evitar seguir sintiéndolo Después de lo que hiciste, si me causó yo Nunca imaginé que iba a ser inventado Por eso es que ahora solo camino con mi llanto Fueron palabras lindas con las que me engañaste Que querías olvidarte más, nunca lo lograste Dios quiera mi amorcito, que no te hagan lo mismo Porque vas a llorar como yo lo hice contigo Y vas a recordar los besos que te daba Y vas a recordar lo mucho que te amaba Y tú vas a llorar y no estaré contigo Y vas a recordarme y luego a suplicarme Que vuelva a estar contigo ¡Y tú lo que me vas a recordar, chiquitita! ¡Y tú lo que me vas a recordar, chiquitita! Que querías olvidarte, chiquitita! Que querías olvidarte más, nunca lo lograste Dios quiera mi amorcito, que no te hagan lo mismo Porque vas a llorar como yo lo hice contigo Y vas a recordar, chiquitita! Y vas a recordar los besos que te daba Y vas a recordar lo mucho que te amaba Y tú vas a llorar y no estaré contigo Y vas a recordar, chiquitita! Y vas a recordarme y luego a suplicarme Que vuelva a estar contigo Y vas a recordarme y luego a suplicarme Que vuelva a estar contigo ¡Y tú lo que me vas a recordar! Gracias por ver el video.